Lucía tiene cinco colores, morado, lila, jade, gris y esmeralda, blanco, dorado o celeste. Soy el profesor Alejandro y el día de hoy vamos a ejercitar nuestro cerebro con cinco desafíos y este es el primero de ellos. Como es una secuencia de colores, tal vez alguno intenta contar las letras para buscar alguna relación. Por ejemplo, dice morado seis, lila tiene cuatro letras, jade tiene cuatro letras y gris también tiene cuatro letras. Vamos a ir dándonos cuenta que no va a haber una secuencia con el número de letras. Por ahí no va a ir la solución a este desafío. Lo que quiero que vayas prestando atención es en las letras iniciales. En este caso, a la letra M, a la letra L, a la letra J y en la letra G. Porque estas son las letras claves que me van a dar una secuencia para poder descubrir el color que le falta a Lucía. Ahora, te invito a que pauses el video. Sí, pausa el video para que tú mismo, con tu papel y lápiz en mano, puedas descubrir cuál es la respuesta. Vamos a colocar las letras iniciales aquí abajo. Está la M, luego está la L, luego está la J y por último tenemos a la G como dato. Nos faltaría hallar esta otra letra inicial. Lo primero que observo es que las letras van descendiendo. Voy a colocar en la parte de abajo el abecedario para poder ayudarnos. Está la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M. Y me voy a detener en M porque es la primera letra que tengo. Entre la M y la L puedo observar que no hay ningún espacio. Entre la L y la J puedo observar que está la K. Entre la J y la G hay dos letras, la H y la I. Entonces me voy dando cuenta de lo siguiente. Que entre la M y la L no hay ningún espacio o ninguna letra. Hay cero letras. Entre la L y la J hay una letra. Entre la J y la G hay dos letras. Y aquí ya tenemos la secuencia cero, uno, dos. Por lo tanto, entre la G y la letra que sigue, tienen que haber tres espacios. Contemos uno, dos y tres. Esta sería la letra que sigue. La letra C. Porque entre la G y la C estaría la F, la E y la D. Por lo tanto, vamos a buscar un color que inicie con la letra C. Por lo tanto, vamos a buscar un color que inicie con la letra C. En este caso, es la alternativa D, el color celeste. Este fue el primer desafío. Vamos ahora a pasar al segundo desafío del video. En este desafío nos piden conocer el valor de la letra X. ¿Cuánto será X? ¿Será 0, será 1, será 2 o será 3? ¿Cuál crees que es la respuesta? Recuerda que comenzamos analizando el primer caso para descubrir una relación entre el 3 y el 2 para obtener el número 8. Aquí algunos se pueden confundir y quieren hacer una multiplicación, 3 por 2, y le suman 2 y llegan a 8. Siguiendo con la misma lógica dirían 2 por 3, pero aquí le sumo 1. Entonces, dicen lo siguiente, multiplique los números, multiplique los números, le sumé 2, le sumé 1. Entonces, yo acá debo multiplicar los números y le sumaría 0 porque estos números van descendiendo. Ahí habría un error en la lógica porque la idea es que lo que haga en el primer caso, también lo haga en el segundo caso. Si yo sumé 2, acá también debería sumar 2. No cometas ese error, busca otro tipo de relación matemática. Por eso te invito en estos momentos a que pauses el vídeo para que la encuentres y me dejes en los comentarios cuál es la respuesta. Lo que debemos hacer es agarrar al 3, muy bien, elevarlo a la 2 y a este resultado, que es 9, 3 al cuadrado es 9, le restamos el valor de 1. 9 menos 1 se convierte en lo que yo quiero, 8. Si ese proceso es válido, debemos poder comprobarlo en el segundo caso, donde debo hacer, agarrar al 2, elevarlo al cubo y restarle la misma cantidad, que en este caso es menos 1. 2 al cubo es 8, 2 por 2 por 2, 8 menos 1 se convierte en 7. Esto hace que mi proceso sí sea correcto y sí sea válido. Entonces lo que voy a hacer en el último caso es agarrar al 1, elevarlo a la 10 y restarle 1. ¿Cuánto es 1 a la 10 menos 1? Déjame en los comentarios la respuesta a este desafío y recuerda suscribirte al canal. Ahora nos preparamos para el siguiente desafío. Mucho cuidado al momento de resolver este desafío porque el número negativo nos puede confundir. Tenemos menos 2 elevado a la 4, sumado con menos 2 elevado al cubo, restado con menos 2 elevado a la 0. Posibles respuestas 5, 6, 7 o el número 8. Vamos a recordar algunas propiedades. Primera propiedad, que todo número que esté elevado a la 0 sea este positivo o negativo, el resultado va a ser 1. Lo siguiente, que hay que recordar que un número elevado a un exponente se va a multiplicar tantas veces como diga el exponente. Por eso ponemos de esta manera, a por a por a y abajo ponemos n veces. Se multiplica la cantidad de veces que diga el exponente. Tenemos acá la suma, tenemos acá la resta. Lo primero que podemos desarrollar es esto porque es un número que está elevado a la 0 y aplicamos la propiedad, que sería 1. Pausa el video para que tú puedas ir completando estos valores y puedas encontrar la respuesta al desafío. Y ya sabes, mientras estás haciendo eso, suscríbete al canal para que siempre estés ejercitando tu cerebro. Menos 2 a la 4 sería multiplicar el menos 2 4 veces, menos 2 por menos 2, por menos 2, por menos 2, menos 2 al cubo. Multiplicamos 3 veces, menos 2 por menos 2, por menos 2. Para esto, primero multiplicamos los números 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. El número sale 16. Ahora los signos, negativo y negativo, menos por menos, algunos dicen más, menos por menos, otra vez sería más. Y como tengo más, me queda solamente el positivo. No es necesario agregar este signo porque no hay ningún número detrás de él. Por eso no lo agrego. Acá coloco más. Los números multiplicados serían 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahora multipliquemos los signos. Negativo por negativo es positivo. Y acá solo me queda un negativo. Positivo por negativo se convierte en un número negativo. Y me queda el menos 1. Cuando tenemos dos signos juntos, podemos aplicar la regla de la multiplicación. Más por menos es menos. O en todo caso, si has visto videos del canal, nosotros solemos cambiar o reemplazar el menos por una palabra. La palabra opuesta. El opuesto del positivo es el negativo. Y bueno, acá nos queda simplemente terminar de operar. Lo hacemos mentalmente. 16 menos 8 va a 8. 8 menos 1 me quedaría 7. Es decir, la alternativa C. Y es la que debemos marcar y seleccionar para este desafío. Nos preparamos para el siguiente desafío. Así que mucha atención. Un desafío de ecuaciones. Donde tenemos que hallar, obviamente, el valor de la letra X. Tenemos 4X más 2 que es igual, y hago una flechita porque es igual, es muy importante, a 22 más 2X. Pausa el video para que puedas tú mismo resolver este desafío. Me dejes en los comentarios. Vamos a ver cómo resolvemos este desafío. Y por qué dije que el igual es importante. Cuando tenemos el igual, el igual separa en dos partes. A un lado está al que vamos a llamar lado izquierdo. Y al otro está el lado derecho. Es decir, tengo dos partes que tienen que ser iguales. Si en el lado izquierdo tengo 5, en el lado derecho también debo tener 5. Esa es la idea porque es una igualdad. Obviamente, cuando veo el desafío digo, pero no son iguales. Sí son iguales. Sí son iguales, pero están escritos tal vez de otra manera. Por ejemplo, este 5 yo lo puedo escribir como 2 más 3 y sigue siendo igual a qué? A 5. Si tenemos que 5 es igual a 5, ocurre lo siguiente. Lo que tú haces en el lado izquierdo también lo debes hacer en el lado derecho. Por ejemplo, si yo al lado izquierdo lo pongo entre 2, dejarían de ser iguales. Para que sigan siendo iguales, también al lado derecho debo colocar entre 2 para mantener la igualdad. Y con esa idea vamos a resolver el desafío. Lo primero que voy a hacer es que este 2 que está en el lado izquierdo no aparezca más. Por eso le voy a restar 2 al lado izquierdo. Pero como le estoy restando 2 al lado izquierdo, ¿a quién también debo restarle 2? Al lado derecho. Coloco menos 2 y lo coloco debajo del número para que se puedan operar más fácilmente. En el lado derecho aparece 2x. Yo no quiero que esté ese 2x en este lado. Entonces, como es positivo, le pongo negativo 2x. Y como agregué esto en el lado derecho, en el lado izquierdo también lo vuelvo a agregar. Y ahora sí procedo a realizar las operaciones. Tenemos 4x menos 2x. 4x menos 2x se convierten en 2x. Luego dice más 2 menos 2. Esto es 0. Se anula, que es lo que yo quiero. Porque en un lado solo estoy dejando la letra x. Coloco el igual. 22 menos 2 sería 20. 2x menos 2x se convierten en 0. Y solo me queda 2x igual a 20. Entonces podemos aquí hacerlo de dos maneras. Tú puedes decir 2 por un número que me dé 20. Vas probando un valor. 2 por 9 es 20. No. 2 por 8 es 20. No. Pruebas un valor hasta encontrar un número que multiplicado por 2 te dé 20. La otra manera es seguir aplicando lo que hemos hecho en la primera parte. Si a este lado de acá, al lado izquierdo lo divido entre 2, al lado derecho también lo divido entre 2. Esto hace que 2 entre 2 sea 1. Por lo tanto, solo me queda la letra x, que sería igual a 20 entre 2, que resulta ser 10. Y ahí hemos descubierto el valor de la letra x. Vamos a pasar ahora al último desafío del video. Hemos llegado al último desafío del video. Tienes que resolverlo correctamente para que me dejes en los comentarios si lograste resolverlo todos. Tenemos lo siguiente. Tenemos que conocer el valor de la letra x más y, que puede ser 28, 39, 41 o 45. Haz una pequeña pausa al video para que puedas resolver este desafío. Al observar, vemos que cada caso está dividido en dos partes, un círculo y un triángulo. Comencemos analizando por separado cada uno de ellos. Del 2 para que se convierta en 4, puede haber sumado 2, pero también puede haber multiplicado por 2. Este 4 para que se convierta en 8, puede haber sumado 4 o puede haber multiplicado por 2. Entonces, entre las dos posibilidades, me voy a quedar con la multiplicación, porque es la que me da la secuencia para hallar el número. Van dos veces que voy multiplicando por 2, significa que para el tercer caso, también debo multiplicar por 2. 8 por 2 y el griega sería 16. Y hemos encontrado el valor del griega. Me falta ya el valor de la letra x. Para que este 3 se convierta en 6, puede haber sumado 3 o puede haber multiplicado por 2. Para que este 6 se convierta en 9, puede haber sumado 3 o, bueno, no puede haber multiplicado por nada. Pero ya tenemos la respuesta, porque vamos dándonos cuenta que hay dos veces que se repite que es sumado 3. Entonces, en el último caso, también voy a sumar 3. 9 más 3, la y, perdón, la x, tendría el valor de 12. Y ya descubrimos cuánto vale x y cuánto vale y. Entonces, la suma de esos dos valores sería 12 más 16, se convierten en 28. Este fue el último desafío del video, pero yo te quiero dejar con un desafío extra para que tú mismo lo intentes. Por acá te voy a colocar la imagen de ese desafío. Intenta resolverlo y déjame en los comentarios cuánto te saldría el desafío número 6. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho y recuerden siempre ejercitar su cerebro para mantenerlo siempre en actividad. Cuídense mucho y recuerden siempre en actividad.